Si a usted no le da la mochola para hacer una lista de amigos, coger un esferito y poner nombres y esto, e iniciar un proceso de llamadas, amigo, no hay nada que hacer. Parte de nuestro negocio es dar con los que son y también dar con quienes no son amigos. Es parte de nuestro negocio. Nosotros trabajamos en equipo, no dudamos en reconocer a las personas que tienen y le reconoces una habilidad carajo. Seamos humildes, reconoce que alguien hace cosas mejor que tú. Por favor, en un equipo, cuando equipo viene de equidad, por favor, reconoce, reconoce que alguien prospecta mejor que tú, que tiene un mejor carisma. Reconoce y únelo a una visión para que todos esos talentos se sinergicen en torno a una visión en común. Reconoce. Y da un sentido de seguridad y credibilidad a través de la edificación. Amigos. Un networker. Es todo esto, amigos, y no se trata de serlo de la noche a la mañana, ni que estudies para un examen ni un quiz. Es un proceso. Este es un proyecto de vida. Míralo. Ahí hay un video en Miami, en donde yo estoy en YouTube, hace 15 años dando un plan con pelo negro y 15 kilos menos. Por favor. Y ahí estoy con mi pelo blanco. Pero el que estaba dando ese plan era un diamante internacional apenas clasificado. Hoy te habla un oro elite, un club del millón. En ese ha pasado un tiempo y voy en mi propio proceso. No me comparo con Molina, no me comparo con Johnson, no me comparo con Rosado, no me comparo con Herminio. Aprendo de ellos, pero no me comparo. Porque yo soy diferente. Tengo una diferencia. Y desde mi diferencia, aporto al equipo. Cada quien aporta al equipo. Entonces, amigos, para poder comenzar una semana apoteósica, un agosto, pero impresionante, recordándolos que vamos a cerrar agosto y que hasta el último momento puedes poner consumidores para lograr uno de los requisitos del Yoimis 27 o el Yoimis 9 por primera vez doble. Dice, ser un networker es una auténtica revolución de la transformación y realización del ser humano. Recuerden, lo voy a poner en mi canal de Telegram. Ser networker es estar dispuesto a buscar en lo más profundo de tu ser hasta encontrar lo que eres realmente. lo que deseas ser, lo que deseas hacer, lo que amas de verdad, como yo amo este proyecto, y no aceptar nada menos que eso. Ser networker significa no limitarse a uno mismo, pero ejercitar, disfrutar cada aspecto de lo que somos. Y entendemos que un hijo de Dios hoy es, pero mañana puede ser mucho más de lo que hoy somos. Ser networker envuelve el descubrimiento de nuestra excelencia persona. ¡Wow! No sé si a ustedes, amigo, pero a mí esas palabras me calan. Me calan. Van, estoy tan alineado con buscar la excelencia, con ser diferente en lo que hacemos, con buscar ser frutos y no chachar. En tu propio proceso. Si eres un diamante, sé un diamante sólido, amoroso. Que busca ser un diamante elite con su equipo. Si eres un diamante elite, sélo. Vive y ama lo que haces. Ahora sí, si la persona pues ya lleva 60 años y no ha encontrado lo que ama ser, pues debe ser que no ha aprendido a amarse primero él o ella misma. Y a veces el negativismo y la desidia y la ingratitud y la incredulidad hacen parte de ese carácter. Yo termino con esto. ¿Cómo no amar una visión que involucra el progreso humano? ¿Cómo no hablar una misión que hace de mí y me reta, me reta a hacer el cambio que quiero ver, me reta, me pone contra la espada y la pared de la responsabilidad individual. La integridad me grita a los oídos y me dice, Juani, un líder lo es, no lo finge, un líder lo es. ¿Cómo no amar el progreso y el potencial humano? ¿Cómo no llorar cuando tú has puesto tu granito de arena en el cambio y la transformación de esa persona por la que hace algunos años atrás nadie daba un peso? ¿Cómo no amar empoderar a lo más importante del universo, los seres humanos? ¿Cómo no amar ser proactivo y dejar de poner la confianza en partidos políticos o en políticos que hoy pululan por su incoherencia y corrupción? ¿Cómo no amar ser parte de un equipo que te reta y te invita a descubrirte y a confrontarte? Y aún hasta con lágrimas llegar a hacerlo y vencerte. Porque Zen se trata de vencerte a ti, a ti mismo, de ayudar a otros a que se aprendan a vencer ellos y ellas. Yo amo esta visión y amo esta misión y amo hacer redes así. Me consumo todos los días los productos. Y gracias a Dios tengo el gran beneficio fisiológico, inmunológico, neurológico en mi cerebro. Ahorita estuve en México, no tuve la oportunidad de traerme dos golf factor de una. Porque creo en la ciencia de por lágrimas. Pero amigos, el potencial humano es eterno. Y de eso se trata. De que seas un agente de cambio. Y brindándoles una oportunidad. Seas un mentor y un agente de cambio para quien quiera serlo. Hay un audio que yo amo del doctor Nevarez. Que se llama El Mentor. Tremendo audio. Siempre, siempre me he identificado con ese audio. Porque por mi forma de ser, por mis valores, por mi esencia, por mi huella emocional. Yo dije, quiero ser un mentor en Network Marketing. Por el beneficio de la humanidad. Y como consecuencia, el beneficio de mi vida y de los míos. Los espero a los interesados en la Central Centim de Colombia. E invitarlos a que entren a sus propias Centim de sus países. Colaboren. Entren con energía. Hagan comentarios. Mándenle vibra buena al orador. Para que nuestros invitados y los invitados que están ahí. Sientan. Que hay un equipo. Que hace mucho rato. Dejó de ser un multinivel. Y se convirtió en el cambio más coherente, profesional y socioeconómico en el siglo XXI. Social Economic Networkers. Tú eres parte de este equipo. Y te amamos por tu valentía y por querer serlo. Una exitosa semana. Mantente conectado. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. La campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros.